Esto es lo último de Noticias Caracol. La Comisión ha presentado todo tipo de pruebas, grabaciones, recortes de prensa para demostrar los supuestos vínculos del expresidente Álvaro Uribe y hoy senador con grupos paramilitares. Adicionalmente, ha mencionado algunos favorecimientos que habría hecho supuestamente el expresidente con narcotraficantes del cartel de Medellín. Habla específicamente de Pablo Escobar y otros capos en su calidad de director de la Aeronáutica Civil, de alcalde, de gobernador y expresidente de la República. Pero miren, justo cuando iniciaba este debate el expresidente y hoy senador se levantó de su silla, salió del recinto con un propósito, presentar una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por difamación. Dice Uribe que este debate se llevó a cabo con alianza del gobierno nacional paramilitares y guerrilla. Quiero erradicar pruebas probatorias de la mayor importancia en relación con este nuevo evento difamatorio, promovido por el grupo terrorista Lafar, sus aliados de siempre, los paramilitares, sus nuevos secuaces, sus antiguas víctimas, publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo, ordenado por el presidente de la República, regresaré, señor presidente. Ha retornado hace escasos 20 segundos el senador Álvaro Uribe, quien ha tomado la palabra para defenderse las acusaciones del comisista Iván Cepeda. Pero miren, después de que se entera también de una supuesta empresa fachada de la que haría parte el expresidente... El señor Luis Carlos Molina compartió junta directiva con la empresa Confirmeza en el año 83 con Álvaro Uribe Vélez. Aquí está la Cámara de Comercio a disposición de ustedes. En ese año, en el año 83, Álvaro Uribe participó en la misma junta directiva de una empresa que probablemente era fachada del cartel de Medellín. Bueno, y a propósito de este debate, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha respondido a los señalamientos del expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que para este debate hubo una alianza entre paramilitares, guerrilla y gobierno. Ha rechazado tajantemente esta vinculación y ha asegurado que este debate nada tuvo que ver con el gobierno nacional. Desde el Congreso de la República, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol.